Natela Súptil, más guapa que nunca, contó detalles de la portada de revista, junto a su hija Mila y Sergio Mayer Mori, para sorpresa de propios y extraños. Como nuestra vida se hace pública, la gente ve eso, pero en una relación normal pasa muchísimo ese sube y baja y toda esa situación. Pero creo que ahora lo más importante es Mila y los dos hicieron esa conciencia de entender que estamos por ella. Mismo que, ah, no, no quiero que mi imagen sea asociada a él, pero es el padre de mi hija y yo soy la madre de su hija, entonces toda la vida vamos a estar asociados de alguna manera. Y yo creo que el chiste aquí es encontrar el lado positivo de eso y obviamente es hacer a Mila feliz. Natela Súptil reveló que el tema legal contra Sergio Mayer Mori nunca se concretó, todo por el bienestar de su pequeña. No llegamos a esa parte legal, yo resolví estar en paz. No hay acuerdo ni nada. El abuelo de mi hija me ayuda con la escuela, así como Bárbara también, paga las clases extras de Mila, lo que ella quiera hacer, me apoyan con eso, pero no hay ningún acuerdo, no hay nada firmado. La modelo confesó también que su hija ve de buena manera que ya tenga pareja. Eso es algo que a veces ella se olvida y pregunta si soy novia de su papá todavía. Yo digo, no, mamá tiene novio y ahora lo llama de padrastro, que está rayada que tiene un padrastro, o sea, está feliz. Y a pesar de que ella tiene buena comunicación con Sergio Mayer Mori, comentó que nunca estuvo en su mente una segunda oportunidad. Todos los días sale el sol. Frágio Machuca.